Este sábado 13 de septiembre, restaurant turístico familiar La Bamba, presente en pantallas gigantes, desde Las Vegas, Nevada, la gran pelea del año, Floyd Maywater, contra Marcos, el chino Maidana, a partir de las 8 de la noche, además fiesta retro con Black Panther, y el 15 de septiembre, noche disco con Black Panther, luces, pantallas gigantes, y su espectacular juego de pirotecmias, cover 50 pesos, reserva al 33, 4, 56, 6, 29, La Bamba, en Boulevard Leandro Roviros Agua de 190, buscas atención y diversión, La Bamba, tu mejor opción.